hola qué tal amigos cómo están espero muy bien pues hoy siento muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes mostrándole un nuevo vídeo sé que ya tenía como tres meses aproximadamente creo que desde el un mes después de la pandemia ya no pude ya no tuve la oportunidad de hacer vídeos pero hoy estoy nuevo aquí y estoy muy emocionado de mostrarles un pedacito de paradiso que se llama Yelapa así que vamos para allá y les voy a mostrar paso a paso cómo pueden llegar las opciones que hay y comencemos bueno pues vamos a Yelapa primero tenemos que ir a Boca de Tomatlán pero hay dos formas de ir para Yelapa la primera opción es ir a la playa de los muertos y es como la más práctica se podría decir pero no es tan económica así que si va a salir aproximadamente arriba por persona de 800 o unos mil pesos aproximadamente porque la distancia es muy larga pero esa es la primera opción la segunda opción es tomar un mototaxi o una lancha de Boca de Tomatlán y de Boca de Tomatlán ya te lleva para Yelapa de Puerto Vallarta para Boca de Tomatlán pueden tomar cualquier autobús de los que están en una zona romántica por la calle Basilio-Papadillo y eso tiene un costo de 10 pesos 10 a 12 pesos no pasa de eso también les recomiendo mucho venir a esta playa se llama playa palmares esta que se está viendo en el vídeo es una playa muy bonita y muy popular en Puerto Vallarta bueno pues hemos llegado a nuestro primer punto aquí nos encontramos en Boca de Tomatlán y vamos a buscar una embarcación que nos lleve para para Yelapa miren está súper bonito ahorita el agua está así porque como es temporada de lluvia se achocolata todo pero la mejor temporada para venir que se vea todo clarito es de septiembre a febrero bueno pues aquí ya estamos este ya comprando el boleto para para ir para allá y vamos a ver ya para Yelapa y en sí el precio está en 200 pesos ida y vuelta bueno pues aquí como pueden ver está la playa aquí y el río desemboca allá ahorita se los muestro tantito para que lo puedan ver más de cerca en serio es un hogar muy muy padre muy económico no es nada caro nada prefectoso para un fin de semana o solamente venir un día está muy bien y lo que me gusta es que pueden ver esa parte que está allá está súper bajito o sea yo en lo personal yo no sé nadar o sea yo soy bien collón para para lo hondo pero aquí lo padre es que está todo bajito bueno hasta allá no todo eso como pueden ver a las personas que están hasta allá o sea les llega como a la mitad eso es lo padre de aquí así que estoy emocionado porque nunca he ido allá y emocionado de mostrarles a ustedes espero les guste puede que nos toque un poquito el agua como media este chocolatosa pero pues sin más o sea hay que disfrutar lo que es bueno pues aquí ya vamos rumbo a tomar la embarcación en total somos como 67 aproximadamente y estoy emocionado estoy emocionado porque me han contado mucho sobre yelapa y pues ya por fin se va a hacer de hecho tengo un amigo que es de ahí siempre siempre me él es el que me cuenta y que me muestra fotos y así y pues a ver, a ver, a ver y aquí es en donde se toman miren qué bonito y aquí es en donde se toman las lanchas la verdad está muy muy padre creo que hay que apurarse porque ya vamos a ya vamos a abordar y aquí vamos a ver No sé si me escuchen bien, pero aproximadamente se hace de Boca de Tomatlán hasta acá media hora aproximadamente. Y lo padre aquí, por ejemplo, si vienen en diciembre, que es un muy buen mes, pueden que se topen con las ballenas, porque las ballenas vienen en diciembre, y es un espectáculo, y en el video del Oxxo, el que grabé, sin pensarlo, creo que fue también en diciembre, y sin pensarlo, vivimos el espectáculo de las hermosas ballenas. Otra cosa, veníamos y nos topamos con una tortuga, después con un pez volador, en serio, es una cosa extraordinaria, es un paraíso, o sea, como todavía de lo peor que hay en el mundo, todavía quedan esas partes bonitas donde el humano no ha destruido, eso hermoso que nos da Dios. La última lancha sale a las 3 de la tarde, ¿vas a venir hasta la playa? Sí, 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 a la mitad de la playa un reta blanca se llama Oasis, si te gusta de traír, puedes tomar un tamal, si hubo una mereta ahí, no hay bronca, va por parte del servicio de aquí en la lancha. ¿Oasis? Oasis, tiene las sombras de color rojo a la mitad. Ok, gracias. Ah, qué bien, ya vieron, si vamos ahí, es que, por ejemplo, si tomas un, si tomas ese, tienes derecho a un camastro en un restaurante que se llamaba Oasis y nos dijo, si van de nuestra parte, les invito una corona, así que ya, ya tenemos una coronita gratis. Bueno, pues este es el pueblo de Yelapa. Yelapa es un lugar fabuloso, está tan aislado que uno se siente como si estuviera en una isla tropical del Pacífico Sur. Por mucho tiempo las señales de servicio celular no llegaban aquí y eso permitía estar en un aislamiento total. La palabra Yelapa tiene un origen purépecha y significa lugar donde se juntan o se encharcan las aguas. La tranquilidad y privacidad del lugar lo hacen ideal para venir a inspirarse. El pueblo es súper pintoresco, la belleza que lo rodea es irresistible. La inspiración llega del mar, de la jungla y las montañas. Una mezcla mágica. Aquí vamos caminando por un lado del río. No se escucha, pero se escucha el gallo. O sea, sí se escucha, pero se alcanza a oír el río. Miren, aquí estamos en la cascada Yelapa. Es impresionante. Está súper bonita. Miren, aquí estamos en la cascada. Bueno amigos, pues ya estamos a punto de partir de la cascada de Yelapa No sé si me escuchen, hay mucho ruido, el ruido de la cascada, el ruido de la gente, de la música Y la verdad es una... está padrísimo aquí, o sea, está muy 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 a gusto Así que aquí ya nos vamos a la playa y ahorita les muestro Una cosa muy interesante, el único medio de transporte aquí son las motos Porque como les decía, para llegar aquí casi todo es en lancha Todo es en lancha, así que no hay carros, o sea, es un moto o cuatrimoto, no hay de otra, no hay de otra Pues aquí estamos, me encantan este tipo de tiendas, ¿saben? Porque cuando era niño todavía me tocó como estas tiendas como con las estanterías así Y se me hace muy, no sé, muy padre, muy como que te transporta Bueno, a mí pues todavía como me tocó, me transporta como al pasado, no sé, es algo chido, ¿sabes? Miren qué chulada Y aquí están las escaleras para bajar para abajo Bueno, pues ya estamos aquí Les voy a mostrar un poquito, estos son los camastros ¿Se acuerdan de la lancha en donde venimos? Bueno, pues si vienen en la lancha tienen derecho a un camastro, así que está muy bien Porque son 200 pesos y de vuelta, pero el camastro bien chido, o sea, te sale muy, muy económico en sí Y pues ahorita vamos a pedir algo de tomar, los precios, ahorita les muestro la carta, no están tan caros Y está muy bien, o sea, está muy, 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 muy a gusto Y ahorita les muestro, aquí nos están atendiendo El lugar está muy padre, miren, hay muchos comensales allá Como pueden ver O sea, el lugar está bonito, se ve muy limpio, está muy a gusto Yo pensé que iba a estar más sencillo Miren, es para YouTube Lo recibimos con una sonrisa aquí, aquí no se va a hacer Estamos, y aquí estamos en Oasis Ese es el que está como de, el que nos toca por default, no sé cómo se podría decir Y pues aquí estamos, ahorita los que nos traigan la comida les voy a compartir todo Aceptan tarjeta de crédito, muy bien ahí Y pues ahorita les muestro Bueno, pues ya estamos aquí Les voy a mostrar en donde se junta el río con el mar Aquí en Yelapa Es una de las, es una de las atracciones o las cosas como interesantes de aquí Miren, voy a caminar un poquito Porque está un poco retirado de donde estoy en los camastros Está súper a gusto Súper a gusto, en serio Y lo que me gusta de aquí es que casi no tiene olas O sea, casi no hay olas Es lo padre Ahorita vamos ya a comer Como que me pica algo Como que siento como si hubiera como Como este No sé, como algo que pica Ahorita voy a, ya vamos a comer Vamos a pedir un ceviche Un ceviche Miren que te quieres Un poquito Basura Popotes La verdad que para un dominguito a gusto Venir aquí a Yelapa Es una opción muy, muy, muy buena Así que si tienen la oportunidad de venir No lo dejen pasar Y pues ahorita ya que coma Ya que pida la comida Ya les voy a mostrar Como, como es Les voy a decir que tal Que tan bien sabe El precio Por ejemplo Una cerveza está en 30 pesos Una coca en 25 No se me hacen precios tan exagerados Precios razonables Y pues el ceviche El que voy a pedir yo Está en 130 Así que no está No está tan caro Pues ahora vamos a comer Me he hecho un sueñito Y está calando Está muy caliente La arena Y miren Esa es la comida Bueno amigos Pues ese fue el final del video Ya estamos a punto de irnos Viene la lancha con nosotros A las 6 El taxi Y miren que bonita Que bonita vista Es un paraíso esto Y lo padre aquí es que Estás apoyando la economía local Sabes O sea porque este pueblo Solamente se Se rige o se mantiene Por Por los turistas O sea porque no hay otra cosa más No hay carreteras No hay nada Y pues que padre Que apoyar a la economía mexicana Haciéndoles ese gasto Bueno pues espero que estén súper bien En serio me sentí muy feliz De estar con ustedes de nuevo Cada vez somos más Y se los agradezco por eso Cada vez veo más y más y más personas Y me siento tan agradecido con ustedes Los y las aprecio demasiado Y muchas gracias por estar conmigo Se los agradezco Y nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho A bientôt Los invito a seguirme en mis redes sociales Si les gustó el video Regálenme un like Y si pueden compartir este video Se los agradecería infinitamente Hasta la próxima